Desde luego se paga una deuda del club, de la ciudad, con un personaje fundamental para la historia tanto de Colo-Colo como de Constitución. Así que realmente feliz, vino mucha gente, vino el presidente blanco y negro, el presidente del club social, el alcalde, está todo el mundo. Así que yo creo que es un momento histórico, para Constitución y para Colo-Colo. Bueno, todos los que son Colo-Colines, los que no también, es el club más importante, más exitoso en la historia de Chile y lo creó un maulino. Él inventó el uniforme, él creó las divisiones inferiores, él fue fundador, fue campeón, titular del equipo, así que se merecía este homenaje. Totalmente hijo, nunca lo esperé. Desgraciadamente los chilenos somos cuando ya están los pobres. Mi marido estaría feliz, él estará del cielo mirando que están reconociendo a su tío. Que cuiden la tumba y no le hagan daño, porque desgraciadamente la gente después hace tanto daño en todas las cosas. Y quedó preciosa, preciosa, preciosa. Muy contentos, tiene un simbolismo muy especial, estamos de cara a nuestro centenario. Y realzar, restaurar la tumba de uno de los fundadores de Colo-Colo, tan importante además como fue Juan Quiñones, es también importante para nosotros. Pero además, hacerlo acá, en su ciudad natal, donde él era hijo ilustre, tiene también un doble simbolismo. No el trasladarlo a Santiago, al mausoleo de viejos cracks, sino que permanezca acá. Democratiza, amplía territorialmente y acerca a Colo-Colo, a las comunidades, acerca a Colo-Colo, a las ciudades. Porque Colo-Colo es Chile, de Arica Magallanes. Así que muy contentos. Yo creo que de una u otra forma tenemos que ir pagando algunos favores que tenemos pendientes como comunidad, como ciudad. Hay muchos ciudadanos, como don Juan Quiñones Carreño, que deberían tener el reconocimiento necesario por lo que han hecho por la comuna y por el país. Nadie lo dijo en los discursos hoy en día, pero tenemos que recordar que la primera indumentaria que hizo Colo-Colo es porque don Juan, como integrante del 5 de abril, le prestó las camisetas del Club Colo-Colo en sus primeros partidos de ahí, apareció la camiseta blanca. Y el pantalón negro, a pesar de que dentro de la historia se quiera comentar otra cosa, pero de ahí partieron los colores. Es por eso que el esportivo 5 de abril en nuestra comuna usa esta indumentaria blanco y negro. Así que creo que es importante reconocer a figuras como la de don Juan y muchas otras figuras, que lo comenté en mis palabras, que están sepultadas en este cementerio, que es muy histórico. Así que sería bueno, así como se reconoce a don Juan y reconociendo a cada uno de los maulinos y maulinas sepultados acá, en este cementerio, y viendo un poco lo que han hecho, no solo por la comuna, sino que por el país. ¿Qué aplausos fuerte entonces? Muy feliz, agradecido y creo que, como decía hace un momento, los pueblos no deben olvidar su historia. Y dentro de esa historia están estos grandes hombres, que hace 100 años atrás pensaron en una institución que hoy día tiene más de la mitad del país. Así que muy honrado, muy contento de poder estar aquí con la familia, con el alcalde, ese alcalde, con toda la autoridad. Y en especial por todos los colocolinos aquí de la comuna de Constitución. O sea, ya estar aquí, de estar aquí, como se llama, conmemorando hoy día, 4 de octubre, el natalicio de Juan Quiñones, nos vamos con un regalo que nos acaba de hacer aquí en la Lleguita, que es el libro de las primeras actas de Colo-Colo. Y que no hay copia, y ella me decía que le habían pedido que le hiciera copia, pero no. Así que se va directamente al Museo de Colo-Colo porque es patrimonio nacional a contar de hoy día. Bueno, esta iniciativa nace por la publicación de don Felipe Bianchi, que como estaba en abandono de la sepultura, dijimos, tenemos que hacer algo y bueno, ahí tuvimos el apoyo de la municipalidad y de don Aníbal Mosa, que en todo momento tuvo el contacto con nosotros. Logramos reunirnos gracias a que vinimos a ver el estado de la sepultura y dijimos, no, hay que hacer un proyecto prontamente para restaurarla. Sí, hubo muchas reuniones y don Aníbal Mosa tuvo toda la disposición de estar con nosotros, junto con la gerente de comunicaciones. Sí, conforme con lo que se ve el día de hoy, se hizo justicia por la historia de uno de nuestros fundadores.